Me gusta Crespo. ¿Tenemos un invitado? Sí, tenemos un entrevistado. No me pregunto a mí, me hace una pregunta y tenemos el entrevistado que está esperando. Tranquilo, no, porque tiene paciencia su nombre, el nombre de templo, que le ha ido muy bien. Yo quiero ir al entrevistado. Tú querés ir a la entrevista. Bueno, vamos con la entrevista. Estuvo en los medios, trabajó con Zulantay, con Marcelo Bielsa, tiene bagaje. Yo, si mal no recuerdo, estuvo con el Fantasma Figueroa, también el Cuerpo Técnico. Es decir, ha hecho un camino súper largo y agarra a los potros de Melipilla y después de 13 años lo asciende y en algunos partidos a control remoto. La felicitación, un aplauso, un aplauso para el Ascenso Deporte en Melipilla, que está en primera voz fiesta. Bien, gatito, bien, gatito. Está su técnico, John Armijo en línea. ¿Cómo te va, John? Primero que todo, felicitaciones por el ascenso. Hola, muchachos, muy buenas tardes. Acá estamos muy atentos escuchándolos. Un saludo a Alviche, a Dante, a ti. Hace tiempo que no conversábamos. No, estamos felices. La verdad que pudimos coronar algo que veníamos haciendo durante los últimos dos meses. Un poco aprovechando todo lo que dejó el profesor Rado Maitis anteriormente y a eso proyectándolo un poco a lo que queríamos sacar como rendimiento. Y resultó, resultó. Los jugadores que nos toca dirigir se adaptaron muy bien a la idea, se adaptaron muy bien a esta forma que no era muy distinta y fue con mucha adaptación y con mucho respeto en función del cuerpo técnico que había. Así que estamos felices hoy día de poder coronar esta apuesta futbolística que finalmente vio el resultado esperado. Hola, John Vichy por acá. Felicidades, felicitaciones por el ascenso. Mi pregunta es bastante simple. Vos sabés que yo no soy especialista ni en primera ni en segunda de fútbol, pero el domingo me puse a ver el partido. Y la verdad que es una categoría muy dura. Es difícil jugar bien a veces porque las mismas canchas no están en las condiciones ideales y después porque el jugador está un poquito más dispuesto a la lucha. ¿Es así como lo veo yo o estoy equivocado? No, profe, tiene razón. Primero saludarlo. Buenas tardes. Son dos categorías muy distintas. Me ha tocado participar como ayudante, como profe, como asistente en primera edición. Y los tiempos y los espacios que existen entre la primera y la segunda son completamente distintos. También la calidad y la asistibilidad de la finalización, sobre todo el juego. En una categoría, la primera vez, en donde hay muy poco espacio, donde tiene jugadores muy aguerridos, en donde se ocupa mucho la presión, se ocupa mucho la presión como una herramienta y como un valor fundamental. Por lo tanto, el jugador tiene muy poquito tiempo para poder resolver en esta presión porque son jugadores muy físicos dentro de la categoría. Y sumarle a esto, quizás estructuras que tengan que ver con el salir jugando, elementos que te puede dar la triangulación o la posesión del juego. Claro que es complejo, pero al mismo tiempo también desestructura o desequilibra a los equipos que te están enfrentando. Entonces, es muy bonito ver, por lo menos en esta propuesta, cómo empieza a tener sentido y cómo los jugadores empiezan un poco a ser efectivos dentro del juego mismo. Con una primera edición, que vamos a ir ahora, que claramente tiene que tener jugadores más de calidad, tiene que ser una mezcla muy interesante un poco con lo que trae el equipo, con los jugadores que van a llegar, para poder tener esta calidad que en la primera edición te mata. O sea, Chupete Suazo le queda una dentro del área y te convierte. Acá hay que tener cuatro, cinco, seis situaciones de gol para poder convertir una. Y los partidos no terminan 6-0, terminan con suerte 1-1, 2-1, una categoría muy fina en eso. John, qué gusto saludarte. Aprovecho para felicitarte como lo hice ayer, pero como se lo agarreta no me dejó preguntar nada. ¿Ya hablaste con él? Hablábamos un ratito, pero la verdad que yo fui un espectador más de escuchar un poco lo que está hablando John. Y fuera broma, ahí nos entramos un poco cómo construiste, cómo se elaboró todo este plan, todo este trabajo, para poder llegar a esta serie de honor. Y te quería preguntar justamente por eso. Muchas veces estos traspasos hacia el fútbol ya de primera edición, de la primera categoría, hay veces que son traumáticos para clubes que hace mucho tiempo no están, hay que invertir, hay que preocuparse, hay que incluso hasta algún momento dejar un poco de lado el tema sentimental, porque hay jugadores que definitivamente o capaz que no tengan esas virtudes para poder rendir en una categoría más importante. ¿Ya estás trabajando en aquello? ¿Estás pensando en eso? ¿Es real lo que crees que te estoy planteando de que en algún momento va a tener que, no sé, hacer un poquito más frío la decisión de quiénes son los que van a constituir tu plantel para el próximo año? ¿O este año en realidad? Hola Dante, ¿cómo estás? Si ayer no pudimos hablar, estoy sumándonos de otra que no te dejo. Pero claro, ya salgo de la reunión para hablar con ustedes y veníamos justamente de esta planificación que estábamos haciendo con Rodrigo, con Eduardo, que son los ayudantes, y un poco haciendo la evaluación de nuestro plantel. Y la evaluación prácticamente consiste en dos dimensiones, tiene que ver con una dimensión futbolística, que específicamente en la capacidad que tienen los jugadores futbolísticamente para poder desempeñarse después de los cuatro momentos del juego. Pero también hay una dimensión emocional que tiene que ver también con la toma de decisiones, con el trabajo en equipo, con la capacidad de liderazgo o no. Entonces, se pone en juego también en la balanza estos dos elementos. Entonces, cada evaluación que estamos haciendo de manera individual, primero, la estamos haciendo un poco en esta funcionalidad. Y hay jugadores que claramente van a seguir porque te aportan también desde el otro, teniendo, por ejemplo, mínimamente la capacidad futbolística para poder rendir. También te aportan, por ejemplo, en el armado, en la mística, en el trabajo en equipo, en esta estructura que se ha ido implementando durante dos años. Entonces, no queremos partir emocionalmente con un equipo desde cero. Queremos tener una base de jugadores que vienen desde la primera vez, pero con una base de jugadores que hoy día mantienen el liderazgo dentro del grupo. Y sumando, ojalá que los jugadores que llegan, que van a hacer sí o sí un aporte desde lo futbolístico, también poder hacer ese matiz de que sean buenas personas, que finalmente es lo más difícil de poder comprobar, porque uno habitualmente no conoce todos los jugadores que trae. Pero por ahí vamos a tener que ver alguna entrevista, vamos a tener que conversar con alguien que sí conozca al jugador que llegue, vamos a preocuparnos de que la persona que llegue se mantenga con esta, que mantenga este camarín sano, que mantenga esta misma impronta, que mantenga estas cuestiones que no son adquisitivas de un día a otro. Bueno, el profe Vichy sabe que los equipos se arman y se arman con el tiempo. Es muy difícil armar, por lo menos en un mes de trabajo, la emocionalidad dentro de un plantel, dentro de un grupo. Entonces, no queremos tener ese error, sino que preocuparnos de ambas dimensiones, de la dimensión futbolística, estratégica, pero también de la dimensión emocional en esta evaluación. Sí, y ahí está la gran pregunta, ¿no? Porque el año pasado, a ver, el año pasado sí lo vimos con Wando, lo vimos con Serena, que tuvieron que armarse casi, casi, inmediatamente, y Serena que tuvo que esperar un poco más, te acordás que fue bastante complejo. Este salto de primera a segunda, evidentemente, hay que tomar muchas medidas, pero yo me quedo con algunas palabras de jugadores después en la celebración, donde decían, cuando llegamos no había ropa, no había lugar para entrenar, no había tanta agua, para bañarse me refiero, y el club ha crecido de la mano de su dueño, o su dueño no tengo bien claro, y la idea, evidentemente, lo que te preguntó un poco Dante, es subir para quedarse y no subir para tener un veranito de San Juan y volver a segunda división. Eso me imagino que está dentro de los planes, ¿no? Claro, o sea, primero, sostener esta conformación, después que los jugadores claramente pasaran una categoría a otra, vayan mejorando también desde todo lo que envuelve el poder seguir a estos jugadores de fútbol que en el fondo tengan algunas comodidades que quizás no tenían en primera vez que ahora van a poder tener, pero que estas comodidades tampoco significan un relajo dentro del día a día. A veces las carencias tienen que ver con este carácter, forja este carácter, la necesidad de querer siempre ir por el objetivo. Y también como cuerpo técnico, como objetivo, no es el objetivo hacia afuera decirle a los jugadores, no, solamente mantenernos en la categoría, sino que vamos a tener objetivos un poquito más ambiciosos, tampoco sin pisarnos la cola, porque a veces uno queda ahí medio atrapado con las palabras, pero por lo menos en poder ir a ese octavo lugar que te permitiría poder clasificar una Copa Sudamericana, porque no, hoy día siento yo que el octavo lugar de O'Higgins, el séptimo lugar, no es tan inalcanzable con un tratar de jugar protagonico de posesión, de presión alta, de juego compacto, que un poco es lo que también le gusta a la gente, entonces hay que ser equilibrados, y en este equilibrio queremos tomar buenas decisiones. Tú has trabajado con varios técnicos y todos de pronto muy distintos, en cuanto a generaciones, en cuanto a estilo, hablabas recién, de pronto Bielsa nos hizo muy bien, pero nos hizo muy mal, porque hubo un antes y un después y toda la gente se enamoró de cómo jugaba ese equipo, y hoy día se pretende que todos jueguen igual, y no se puede, evidentemente. Cada maestrito con su librito. ¿Cuál es el librito de John Armijo? En cuanto a la propuesta, uno dice John Armijo técnico ofensivo, John Armijo técnico pragmático. ¿Qué John Armijo vamos a ver en primera? Mira, yo creo que si podemos graficar lo que tratamos de implementar como cuerpo técnico, Claudio, fue la adaptación táctica. O sea, el tratar siempre de protagonizar, pero cuando no se puede atacar, se defiende también. Y cuando va a ir ganando esos partidos, encontrar un poco lo que hacía el procedimiento, o sea, de que le da, le da para adelante, y por no cerrar los partidos y ser coherente un poco con su palabra, a veces termina empatando, perdiendo partidos por no cerrar. Entonces, yo creo que vive una propuesta diferente de lo que intentamos hacer nosotros. Podíamos partir 1-4-3-3, y si en el camino veíamos que no podíamos seguir atacando, no teníamos ningún miedo en quedar 4-4-2, con dos volantes externos cerrados, o sea, con dos volantes externos cerrados en el momento defensivo, pero en la transición ofensiva, un poco descolgándose, va a poder atacar igual. Yo creo que la palabra, más allá de si somos ofensivos y defensivos, somos adaptados en función de la estrategia que el rival realice con una intención protagónica, que es distinto de ser ofensivo. Es un poco nuestro sello, y nos vamos a contextualizar en función del equipo que estemos enfrentando. Yo creo que la palabra, si podemos llamar cuál es el equipo desde nuestro cuerpo técnico, va a ser una fundamentación más táctica. John, ¿sabes qué? Yo me perdí, pero reconozco que no vi todos los partidos, no seguí toda la campaña, y en algún instante te lo quiero preguntar, porque nadie me ha dado una respuesta muy clara. Dirigió Eros Pérez, pero no está en tu cuerpo técnico. La verdad que todavía no encuentro una explicación, no le he preguntado a mucha gente, porque la verdad que no sé si era importante, pero después de que subieron y recabar cierta información, ¿por qué Eros Pérez dirigió dos o tres partidos si no estaba en tu cuerpo técnico? A ver, Dante, un poco, eso pasa porque tuvimos un caso de COVID en el cuerpo técnico, que fue uno de los ayudantes que estuvo acá y salió positivo en una de las evaluaciones de antígeno que tuvimos. Entonces, como esta relación directa que tenemos en el día a día, la gente del cuerpo técnico tuvo que guardar cuarentena. Entonces, por trabajar juntos... ¿Todo tu cuerpo técnico? Claro, porque nosotros evaluamos y trabajamos en conjunto el otro día que viene, en función de las tareas, nos quedamos hasta las 5 o 6 de la tarde en forma diaria, y por este contacto estrecho tuvo que salir todo el cuerpo técnico. Entonces, excepto el kinesiólogo, excepto un preparador de arquero que se salvó, excepto Andrés, que es el psicólogo, y de ahí tuvimos que elegir. Entonces, la gente que trabaja en el club, en divisiones menores, que estaba Lautaro de Wynn, que tiene que ver con el mismo dueño, se le pidió a Eros Pérez que era parte un poco de este proyecto para que fuera un poco la cara visible, y yo pude traer también a un entrenador que es Manuel Rodríguez, cercano, que yo lo conocía hace mucho tiempo en Unión Española, que fueron un poco los que se mantuviesen haciendo de interlocutores válidos para la planificación que nosotros ya teníamos desarrollada. Entonces, Manuel estaba comunicado todo el día conmigo, y le hinchaba las pelotas, le llamaba por teléfono, estaba sobre él, pero un poco para poder llevar a cabo el día a día. Como da la casualidad de que justo no se necesitó tanto entrenamiento porque teníamos partido domingo, miércoles, sábado, un poco ahí pasa que no puedes entrenar tanto, y la planificación, el objetivo de la planificación tiene que ver más con el descanso, la activación, que con proponer entrenamiento de tipo táctico, no, no, eso ya estaba un poco ya desarrollado, y yo con los muchachos me juntaba con ellos por Zoom, le hinchaba las pelotas por Zoom, te morís, como quedaron, ya no quieren ver más un computador en su vida. Pero sí, pero sí todos entendían esta estructura que se la pedían, la estrategia y que le mostraban un poco los compactos del equipo rival y todo. Entonces, cuando íbamos a la cancha, Eros Pérez, claro, él desarrollaba todo, yo estaba hasta con Manuel, o sea, yo estaba desde la casa con Manuel, con un celular, hablando todo el partido, porque no estaba impulsado, entonces podía preguntarme y lo podía hacer. Entonces yo le iba viendo con un desfase, más encima era difícil, porque tenía un desfase de 20 segundos del partido real, y Manolo gritaba el gol, y yo no lo veía todavía, entonces no sabía lo que iba pasando. Entonces él me iba relatando, y con esta comunicación un poquito alterada, íbamos tomando decisión y le decíamos un poco los cambios, pero todos estos cambios, nosotros generalmente como cuerpo técnico nos preparamos para ir, cuando vamos ganando, vamos a mantener esta estructura, cuando vamos empatando y queremos ir en búsqueda de un gol, vamos con esta otra estructura, y si vamos perdiendo y tenemos que ir en búsqueda del gol, vamos a ir con otra estructura. Entonces estábamos como muy claros en función del plan A, el plan B, el plan C, y después tomábamos las decisiones que ya estaban planificadas. Entonces los muchachos en ese minuto fueron los interlocutores que llevaron a cabo lo que ya estaba planificado. John Armijo, flamante técnico de Melipilla, que después de 13 años logra levantar a los potros y ponerlo en el fútbol grande de Chile, todo el éxito del mundo, y te mandamos un abrazo. Muchas gracias.